de las redes sociales en esta ocasión en vivo en Facebook Radio TV de Opinión de Yucatán bueno vámonos con una emisión más de la historia de ayer, hoy lo que publica la prensa local, buenos días Álvaro ya listo, bueno pues vamos a darle, y dice la verdad en su portada, caerán si no pagan laudo, siete alcaldes a punto de ser destituidos, si no acatan la orden del juez de indemnizar a ex burócratas está el de Diego Ávila de Tecash, Erick Quijano de Tishkocov el de Motul, Roger Aguilar, William Pérez de Canacín, Lisbeth Cawich Puch de Seye, Felipe May Itza, alcalde de Teco y Liliana Araujo Lara, alcalde de Tecantó contraportada de la verdad, dice machismo evoluciona revelan en su libro los orígenes de la violencia machista, está hablando de Lidia Cacho novedades en su portada publica, prioriza en estación del tren Maya en Chichén, urge proyecto para inicios del próximo calendario alistan gobiernos federal y estatal la integración del plan maestro que establezca la ubicación, los costos y la logística de traslado de pasajeros de la zona, terminal de Mérida aún una incógnita exhibirán a gasolineros ligados con huachicol, acusa AMLO abusos, encarecen retos del tianguis turístico, gestiona alianzas para una mayor conexión aérea en la entidad, portada del por esto dice desquiciado y sale bueno una fotografía del presidente Trump a doce días de manotazos e ira preocupante derivada de un acentuado desequilibrio mental será amigos, lo de ustedes es su mejor opinión, revelan cómo fue que el presidente de Estados Unidos ordenó cerrar la frontera con México cierres fronterizos dañarían los abastos pueden detonar problemas múltiples advierte el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera contraportada Mérida espera brazos abiertos trabajando de la mano los tres niveles de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador Secretaría de Turismo y Ayuntamiento de Mérida, anuncia el gobernador Mauricio Vila Dosal red de corrupción, denuncia el señador Ricardo Monreal la existencia de circuitos de justicia que se han convertido en redes institucionales de corrupción, nepotismo, dictados y soluciones a modo en el poder judicial sale una caricatura de Trump que dice soy todo lo malo que quieran pero cuando ya llegué ustedes ya estaban muy mal vámonos con el diario de Yucatán que dice aprobación en puerta dan luz verde a una comisión del congreso en Yucatán al matrimonio igualitario de hecho hoy hay sesión en el congreso vamos a ver qué es lo que se decide lo más seguro es que se apruebe porque ya es a nivel nacional solidaridad venezolana chavistas participan ayer en una jornada de solidaridad convocada por Nicolás Maduro bueno en busca de una solución que no se ve cómo llegue Slim Domit apoya la estrategia de AMLO el presidente dice no a la promoción turística del país pues no no dijo eso pero bueno punto medio en su portada dice hoy deciden sobre el matrimonio igualitario leones arranca temporada en casa bueno ya arrancaron y arrancaron con una derrota nuevo lavado de dinero de Oderbrecht gobierno niega regreso de tenencia federal pues sí ayer se especuló sobre ese tema jornada maya dice a cien años de su muerte Zapata vive es pregunta el asesinato del caudillo del sur ordenado por venustiano Carranza hace un siglo de pie para preguntarse sobre su legado si acaso nuevas generaciones se identifican con sus postulados bueno pues todo un tema para dos mil cincuenta desaparecerá la mitad de los glaciares en los Alpes pues preocupante esto es en la contraportada de la jornada maya y la bomba que dice a Zapata en este día van noticias en alegro boda gay presenciaría y también un agujero negro ok bueno vámonos con la sección internacional que dice acusado más de la mitad de los estadounidenses culpa al presidente donald trump del de teoría deterioro que han sufrido las relaciones parciales raciales en el país según confirma el informe racing américa dos mil diecinueve publicado en el centro de los estudios peu de eeuu de eeuu a la pregunta cree que el presidente ha hecho las relaciones raciales sean peores cincuenta y seis por ciento de los consultados contestó de manera afirmativa incluyendo el cincuenta y uno por ciento entre los blancos cincuenta y cuatro entre los negros y sesenta entre latinos ocho de cada diez negros creen que el legado de la esclavitud afecta a la posición de las personas en eeuu hoy día pues si cuba rechaza nueva maniobra de la oea contra venezuela cuba rechaza muchas cosas local contrastes en la seguridad del estado tiene la cuarta policía peor evaluada del país pero funciona muy bien estudio nacional habla del extraño caso de mérida pues si mientras den resultados no creo que sean tan malos como dicen pero bueno solo conocen en foto a sus nietos padres e hijos se reunirán tras veinte años en eeuu con este programa se hace cada año cambia atractivo urbano instalan camino de flores en el parque de la paz si lo están cambiando anteriormente estaba haciéndose en mejorada se traslada al parque de la paz sección ciudad del por esto recibe esta feta le esperamos con los brazos abiertos al tianguis turístico dos mil veinte señaló el gobernador mauricio vila a la noche de ayer en acapulco tras recibir en manos del secretario de turismo la responsabilidad simbólica en la siguiente edición cancún en quintana roo sede de cumbre de negocio se busca atraer más inversiones a la entidad y consolidar la economía como una de las más importantes del país gobernador carlos joaquín participarán ochocientas personas entre empresarios intelectuales y personalidades políticas caen dos pistoleros en playa del carmen sigue la violencia al parecer intentaron ejecutar a dos individuos dentro de su propia casa en la colonia luis donaldo colosio sección país y mundo dice pactan asesoría de la onu para la guardia nacional alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos firmó un acuerdo de gobierno mexicano para capacitar a elementos de la corporación disputan millones de pemex y other brech por dos finiquitos siente critica peña juega golf delegado niegan establecer tenencia en el país como se rumoró ayer que bueno bueno vamos al interior del estado del por esto que dicen progreso sorpresiva turbonada arrasó con trece palapas e inundó escuelas en semú letal accidente en moto muere una mujer en motul envenenadores de mascotas tisimín crónica de una estafa en junucmad estudio en patrimonio luego de 20 años de esfuerzos motul señala al empleado de comisión federal por agresión ticul prioridad la educación de los jóvenes tisimín por no respetar alto choca y sufre fractura en mama lloviznas y clima fresco y en progreso se inundó la primaria juan miguel castro bueno vámonos rápidamente a la sección deportiva del por esto que dice leones no pudo pues si ayer fue la inauguración y diablos rojos aprovechó el descontrol de ronald belisario para perfilarse a un triunfo de 5-4 ante yucatán en su presentación en el cuculcán álamo américa y juárez disputaron hoy la copa mx los deportes del diario en su portada dice emocionante inauguración leones y diablos igualaban en el noveno rollo adiós para dos leyendas white y no no whisky se despiden de dallas y miami sección ático dice sous aldaña defiende un cine respetuoso para los niños y reconocimientos a la originalidad en canes series 2019 espectáculos de novedades camila cabello será cenicienta en su debut en hollywood sus primeros pasos en hollywood en hollywood pues ojalá que le vaya muy bien chris hensworth quiere ser james bond bueno sección imagen del diario de yucatán dice defiende contenido la actriz estadounidense sous aldaña de padre dominicano y madre puertorriqueña posa con adeline el personaje de la película missing link quien presta su voz del filme a la animación con que se defendió un cine respetuoso y estimulante para los más pequeños curan el cáncer de páncreas logro médico beneficia ahora sólo a los ratones bueno pues esperemos que rápidamente y pronto se haga con humanos y es así como estamos llegando al final de la información de lo que publica la prensa local la historia de ayer hoy en otra emisión más muchísimas gracias a los que hacen posible esto gracias álvaro en los controles técnicos álvaro chi en la dirección don david heredia un servidor javier negrete les dice no se pierdan al mediodía más información en su noticiano meridiano 90 hasta entonces pásenla bien ok y no se pierdan al